Durante el transcurso de la semana, la profesora Dora Lauro de Burati presentó su primer libro, de Mafaldas y Susanitas. ¡Otra de sopa! Bueno, en realidad es algo que yo vengo elaborando desde hace tiempo, porque siempre me cuestioné y me interrogué acerca de cómo funciona la educación, sobre todo la educación argentina. Y viendo que en realidad, según mi criterio, no estamos en un camino muy correcto, me inspiraron mis dos nietas. Mis dos nietas que por sus personalidades representan de alguna manera a la Mafalda y a las Susanitas famosas de Quino. Y esto me demuestra que en educación hay una gran diversidad de gente que está recibiendo la formación por parte de los educadores. Y si bien existen proyectos y leyes que contemplan esto de la diversidad, considero y he experimentado a través de la experiencia de mis nietas, que esto no se baja a las aulas como realmente tendría que ser. Entonces, bueno, Mafaldas y Susanitas es un conjunto de reflexiones para que analicemos todos juntos, padres, educadores, alumnos, acerca de aquellas cosas que de pronto en educación habría que rever, habría que ajustar para realmente poder llegar a tener la educación de calidad que todos pretendemos. Me decías fuera de cámara que criadas en un mismo seno familiar y yendo a un mismo colegio, una asimila de distinta manera que la otra. Bueno, esto tiene que ver un poco con los distintos tipos de inteligencias, ¿no? y también con la diversidad que existe en las aulas, con la misma educación, la misma familia. Una responde a las características peculiares de Mafalda, o sea, es cuestionadora, es intrigante, le gusta saber, pregunta, inquieta. Y la otra quiere ser mamá y tener hijitos. Y el aprendizaje le entra por el amor, sensibilidad pura. Y, bueno, las dos al mismo tiempo en la escuela no pueden ser atendidas. ¿Alguna reflexión final o algunos de esos pensamientos que te gustaría compartir con el público de nuestro programa? Mira, yo arranco mi libro con una frase de Gandhi que dice que educar es sacar a la luz lo mejor de las personas. Y esa es un poco lo que yo pretendo que se haga en la educación y es un poco a lo que apunta este libro porque según el análisis que hacemos de nuestra sociedad, solamente con observar vemos que no está saliendo lo mejor de las personas. ¿Quién no pudo asistir a la presentación dónde adquiere el libro? Bueno, lo vamos a informar porque la empresa editorial, que es Ediciones Momadandú, va a sacar los distintos puntos de venta del libro oportunamente una vez que ya esté en condiciones de la venta. Pero mientras tanto se puede conseguir acá en el Instituto Nuevo Siglo Bolívar 1323.